¡La ex-campeón! ¡La ex-campeón! ¡La ex-campeón! ¡La ex-campeón! ¡Para poder salir campeón! ¡Cortilla, abuela! ¡No importa si me da! ¡No importa si me da! ¡No importa si me da! ¡Eres a tú! ¡A la paga, para poder! ¡Lelé! 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 ¡Dale T, dalé T, dalé T! ¡Dale T, te bendí vos, la ve! ¡Te llevá vos y el en collandón! ¡De que dev hormones campeón! ¡Dale T, dalé T! ¡Dale T, dalé T! ¡Vamos a volver a dar la vuelta como la última vez! ¡Vamos a volver a dar la vuelta como la última vez! ¡Vamos a volver a dar la vuelta como la última vez! ¡Vamos a volver a dar la vuelta como la última vez! ¡Vamos a volver a dar la vuelta!